Me alucina de ti que tienes 22 años, eres una estrella internacional, pero no vives como una estrella internacional. Tú compartes piso, por ejemplo. Sí, ahora mismo sí. Es una cuestión que... Joder, tiene todo el éxito, tiene toda la pasta, tiene todo lo que quiera y lleva una vida de chaval de 22 años. Es que dime tú que... o sea, entiendo, entiendo lo que me dices, pero no sé. Creo que no me gustaría quemar etapas de mi vida personal antes de vivir un montón de experiencias que creo que la gente de mi edad, si tiene la oportunidad, debería vivir, ¿sabes? Al final, a mí me gusta compartir piso, pero me gusta estar cerca de mis amigos, me gusta seguir compartiendo momentos con mis amigos, no sé. Creo que a cualquier persona de mi edad, si tiene la oportunidad, le correspondería eso y yo no quiero saltarme como momentos. Creo que a nivel personal debería ir viviendo las etapas que me corresponden, a pesar de que a nivel profesional me haya ido bien hasta ahora, ¿sabes? ¿Y cómo no te has vuelto loco con esto todavía? Uf, yo creo que a mí, si yo tengo un... hay un miedo que yo tengo, el miedo más grande que me da a mí es volverme loco, yo creo. O sea, es la cosa que menos... o sea, que más miedo me da en el mundo, como no dejar de ser yo en algún momento en ese sentido. Y pues yo intento cuidarme mucho, la verdad. O sea, a nivel mental, a veces estoy mejor, a veces estoy peor, pero intento ser consciente de lo que me pasa. Intento, ahora mismo estoy intentando eso, pues hacer deporte, comer bien, llevar una rutina, priorizar las cosas importantes, ver a mi familia, intentar estar bien. No siempre lo consigo, ¿sabes? Tampoco soy perfecto, ni cerca, vamos. Pero por lo menos siempre estoy intentando hacer las cosas bien, ¿sabes? Y intentando como estar bien y mantenerme enfocado. Y creo que eso me ha ayudado mucho como a... y me está ayudando ahora mismo como a poder estar pasando este momento que está siendo un buen momento, ¿sabes? ¿En qué momento te diste cuenta de que tenías que reorganizar algunas cosas para que tu vida se pareciera lo más posible a la vida que tenías antes y a partir de construir el éxito que venga? Creo que no hubo un momento. O sea, como que yo me di cuenta de que ya llevaba mucho tiempo, más de un año o dos, viviendo muy sedentariamente, sin motivaciones nuevas. O sea, como muchas cosas que si las detectas te estás dando cuenta que algo no está yendo bien. O sea, no tienes por qué estar fatal porque estoy seguro que ha habido gente que lo ha pasado con mil situaciones mil veces peor que yo. O sea, yo soy un afortunado en... Sí, bueno, pero cada uno tenemos nuestra realidad. Sí, pero es verdad que creo que nada más allá que si uno mismo con fuerza y constancia no pueda salir para adelante, gracias a Dios, hasta ahora, ¿sabes? Entonces creo que eso, que había muchos indicativos de que yo me daba cuenta de que no estaba a mi 100% y siento que la música y las giras y todo eso conllevan como un esfuerzo tanto mental como físico que hace falta estar preparado y hace falta estar bien para poder llevarlo a cabo y más cuando es mi sueño y yo quiero estar despierto mientras estoy viviendo mi sueño. No quiero estar ni triste ni en piloto automático y mira que es lo que te digo, todavía hay momentos que la ansiedad y todas esas cosas me pueden por encima de eso y estoy rayado en vez de feliz en momentos que debería estar feliz, pero yo sigo aprendiendo y eso es lo bueno, yo creo.